Son más de 400 millones de pesos en premios que hay en disputa en este desafío de Vox 2023, además de todo lo que conlleva esto, fama, éxito y muchísimo más. Así que muchos participantes están entregando el corazón en esta nueva versión del desafío. Tristemente hay unos que han terminado sus sueños por algunas lesiones y han tenido que salir de la competencia. Esta semana habrá una eliminada, pero posiblemente sospechamos quién podría ser. Pues últimamente hemos visto a la linda Sarita de Beta muy triste, con ganas de irse. Dice que está cansada, que quiere comer, que ya no quiere competir. Y además esta en un principio recibía mucho bullying desde sus compañeros cuando estaban en el inicio de Beta. Pues veíamos como MacArthur y algunos hacían comentarios hacia ella que de pronto no la hacían sentir muy bien. Aunque con esta nueva Beta se ha sentido más cómoda, ella dice que ya no aguanta más estar en competencia. Así que posiblemente esta vez le pongan un chaleco, por lo menos por parte de Gama. Ella esperaría un chaleco porque Gama no ha sabido jugar bien sus fichas y las dos veces han salido sus propios compañeros por no saber jugar estratégicamente los chalecos. Así que posiblemente Sarita sea quien la que salga esta semana. ¿Ustedes qué tal les parece? ¿Piensan lo mismo o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.